Rápidamente vemos ileomeconeal, entonces esto va a ser obstrucción del tracto intestinal por meconio. Meconio es como materia fecal del feto pero está más espesa. Entonces tenemos el esófago, aquí está el estómago, aquí está la primera porción del odeno, segunda porción, tercera porción, cuarta porción, y hay uno ileal, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, entonces vamos a tener meconio y el meconio obstruye el paso de estabilidad de la materia fecal, entonces por ejemplo digamos aquí está el meconio y entonces el intestino va a ser tapado al nacimiento y el paciente o el recién nacido no puede expulsar la materia fecal, no puede expulsar la materia fecal, entonces tenemos una obstrucción, se queda la materia fecal aquí y el paciente tiene extrañimiento, esto es uno de los diagnósticos diferenciales cuando tenemos un recién nacido que no ha hecho materia fecal. Y esto principalmente se presenta en pacientes que tienen fibrosis quística y en vidas anteriores vimos fibrosis quística. Entonces ileal meconio es obstrucción del tracto intestinal o del intestino por meconio y esto impide el paso de la materia fecal en el recién nacido y se asocia con fibrosis quística.